Y también un jugo de naranja licuado con guayaba, perejil y miel es buenísimo para este problema, ¿eh? El té de abango es excelente y se puede conseguir el tónico inmunológico y el tónico broncopulmonar. Así es, y bueno, pues vamos a pasar a las preguntas que ya tenemos aquí que nos han hecho, pues, favor de llegar. Tenemos una de Josefina, nos dice que qué le podemos recomendar para la congestión que tiene muchas flemas y tos. Bueno, para eso, Josefina, lo que te pudiera ayudar bastante, primero que nada, quita todos los lácteos, todo este queso, este leche, todas las harinas. Todo esto va a seguir provocando que tú traigas flemas y sigas trayendo este tu congestión. Y también un jugo de naranja licuado con guayaba, perejil y miel es buenísimo para este problema, ¿eh? El té de abango es excelente y se puede conseguir el tónico inmunológico y el tónico broncopulmonar ahí en el consultorio. Tomarse una tapa todas las noches sería buenísimo también. Sí, eso poco a poco va a ir haciendo que tu vía respiratoria vaya, vaya teniendo, pues, así que estando más libre, por así decirlo, que esa congestión vaya desapareciendo. Pero es importante que también quites estos alimentos porque si no, aunque te tomes el té de abango, este, la naranja con guayaba, perejil y miel, va a seguir provocando todo esto a que tú te sigas congestionando y que se siga generando moco, que, bueno, eso se ve reflejado en la congestión y en la flema. Entonces, hay que quitar esos alimentos, este, pues, seguir estas recomendaciones que te estamos dando. Aprovechar que ahorita hay mandarina, la mandarina es buenísima también para vía respiratoria, entonces hay que aprovecharla que solamente la tenemos en una temporada durante el año, que es en estas fechas de noviembre y diciembre. Entonces, aprovecha la mandarina para estar, este, tomándola. Puedes hacer, por ejemplo, ayuno con mandarina y no sé, a lo mejor, mandarina papaya, mandarina y plátano. Y esto te va a ayudar bastante a que se quite un poco más rápido esta congestión y que se disminuya también, pues, esa flema y esa tos. Es difícil muchas veces quitar esto, pero, pues, si sigues estas recomendaciones, consumir más fruta y más verdura va a ayudar a que se vaya disminuyendo poco a poco. Aquí hay otra pregunta de Rosalena. Ella nos dice que se puede tomar para la inflamación y dolor, que tuvo una fractura en la muñeca. Bueno, para esto es importante ponerte una... Le tiene que hacer, le tiene que hacer caso a su traumatólogo, porque seguramente le puso algún yeso, una pérula, para que la inmovilizara. Seguramente, ¿no? Desde aquí no lo puedo saber, depende de qué tipo de fractura, obviamente. Pero ya que la, ya que le quiten el yeso, que se pongan cataplasmas de barro para que cicatrice perfectamente bien, ojalá que consiga el colágeno vegano, que se llama Phinix, está en el consultorio de la venta, se llama Phinix. Acuérdense que el colágeno es la proteína más importante del cuerpo y es para los huesos, es para la piel, uñas, cabello, articulaciones, pestañas, para todo eso funciona. Y el Phinix, el producto Phinix es un colágeno, pero vegano, 100% vegano. Está hecho de aminoácidos, vitaminas, minerales, y sustancias que hace que se absorba y que se exige mucho mejor el colágeno, pero este es vegano, es la maravilla. El Phinix también sirve mucho para este problema, que tome mucho betabel, muchas espinacas para que cicatricen bien los tejidos. También tenemos aquí otra pregunta de Elena Rubio, dice que ¿con qué se puede tratar la tiroides? Ella comenta que tiene obesidad. Seguramente tiene hipotiroidismo, entonces a comer mucho jugo de naranja con rábano, con jengibre, hasta le puede poner cúrcuma y miel. Hay un alga marina que se llama kombu, con K. K-O-M de mamá, B de bueno, U. Kombu. Lo encuentra donde vendan comida japonesa o coreana. Es un alga, lo repito, alga kombu. Lo busca y es una especie como de hoja, un alga, como si fuera una hoja de un cuaderno, bueno, así la venden. Hay que tomarse una cuarta parte todos los días o lo que, bueno, no todas, no, porque es muchísimo. Nada más la cuarta parte, la octava parte diario, la dieta vegetariana, el tónico inmunológico, que está en el consultorio, que se lo tome también, es muy importante. Sí, hay que cambiar la alimentación porque pues tenemos que tratarlo y ya obviamente el médico va a ir diciendo pues qué cantidad de medicamentos se va a seguir tomando porque si no se lleva bastante la alimentación, pero bueno, en este problema, por ejemplo, de tiroides es importante que se sigan como que a la recomendación. Bueno, nosotros hemos visto bastantes resultados ahí en el consultorio en donde el médico va disminuyendo a tal grado que llegan pacientes que nos dicen pues me dan media pastilla a la semana. Entonces, sí es bien importante seguir las indicaciones y obviamente lo que lo que se le recomienda ahorita que comentaba el doctor Luis para que podamos ver realmente una mejoría y para que podamos ver pues que el cuerpo se vaya desintoxicando para por consecuencia o se vaya limpiando todo el organismo porque pues el problema de la tiroides trae pues arrastrando otros problemas más como es por ejemplo lo que comentaba la paciente que tienen problemas de sobrepeso, obesidad, este tienen otros problemas incluso menstruales, es incluso pueden también tener problemas relacionados a a la diabetes y esto es porque pues todo va de la mano porque ya ya esto todo es es hormonal entonces va como que afectando todo lo que es de estar relacionado a las hormonas ya que pues la la glándula tiroides no está funcionando adecuadamente. Así es, así que los seguimos invitando a que nos visiten en la calle Manuel Doblado número ciento siete, calle Manuel Doblado número ciento siete en la zona centro de León Guanajuato entre la calle Madero y las cinco de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde, es horario corrido, y el día sábado de nueve de la mañana a dos de la tarde. El número telefónico del consultorio es el cuatro siete 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 trece cero cuatro noventa y uno, se lo repito cuatro siete 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 trece cero cuatro noventa y uno para que nos pueda marcar saber costos de la consulta sobre nuestros productos o sobre las consultas por vía telefónica. Y bueno, desafortunadamente se nos ha ido el tiempo del programa, esperamos que haya sido de su agrado, que le ayude bastante toda la información que le damos en estos que son sus programas para que ustedes puedan empezar a cambiar sus hábitos de alimentación y que empecemos a cuidarnos un poco más. Muchas gracias por escucharnos, recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las nueve de la noche, por su estación preferida, el Ejela Grande por la noventa y cinco punto cinco de FM. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, doctor Luis, nos escuchamos el día de mañana, Dios mediante sean felices, chus.